lotes de venta tenemos lotes de venta en lija de acres de un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados o aproximadamente mil metros cuadrados donde usted puede construir una casa como esa una casa igual a esa única es igual a eso se puede construir en un lote en estos lotes puede ser una 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 casa estos lotes vienen con vía pavimentada tienen pavimento tienen agua tienen luz tiene el teléfono tiene internet tienen todos los servicios están a diez minutos de un centro comercial están a 20 minutos de un aeropuerto internacional están a 40 minutos de del mar de unas playas espectaculares estos lotes los tenemos en el hija y acres lo tenemos de siete mil ocho mil dólares y en que con lo tenemos de diez mil once mil dólares de lote por ejemplo esto es un lote de esquina el lote esquinero estos lotes están por ejemplo a a una cuadra de un todo la red vemos un todo dólar un dólar como una tienda aquí vea a una cuadra de de todos estos lotes fueron comprados hace cinco años en 40 40 50 mil dólares este momento están vendiendo en 10 los otros de que con las 10 11 12 mil dólares y los lotes en lija y 7 8 9 mil dólares estos lotes tienen 80 de frente por unos 50 de largo usted puede hacer una casa de una casa como cualquiera de esas y puede hacer una piscina puede ser una casa por una piscina la puede cerrar completamente cerradas si usted está interesado en comprar un lote llame a sergio jaramillo 239 6 45 60 17 estamos para servirle estamos para atenderle en estos lotes tenemos también lotes un poquito más caros que los lotes de esquina tenemos también lotes con canal de agua dulce y tenemos lotes con canal de agua salada que son los lotes más caros sólo te pueden conseguir a 30 35 mil dólares es el mismo lote pero tiene un canal que sale al mar son más caros 30 35 mil dólares estos lotes pagan muy poquitos tases los tases al año de un lote esto puede ser de no sé en lija y paga como 40 centavos al día de dólar y en que el coral puede pagar un dólar paga menos de un dólar al día 50 centavos 90 centavos como 200 y pico al año en cualquier de estos lotes puede hacer una casa igual a esta mire una casa como esta todos los lotes usted puede hacer una casa hacer su propia casa esto es una ciudad muy segura esta es la ciudad más segura de estados unidos es la segunda ciudad más segura de estados unidos de 100 mil habitantes llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 estamos para ayudar a conseguir un lote este es la mejor forma de financiar sus hijos usted 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 invierte en un lote y ya tiene el financiamiento de su hijo en la universidad es la mejor forma de ahorrar es con un lote de estos porque esto no te vendieron hace cinco o seis años en 30 40 mil dólares ahora están vendiendo en 10 mil dólares por eso es una inversión muy buena porque usted puede comprar un lote de esto y dejarlo una inversión y con unos tasas muy bajitos y con el tiempo el lote se le va valorizando estos lotes se le venden en casa no se no se vende financiado pero podemos financiar el lotes en lihai con seis mil dólares con cinco mil dólares podemos financiar un lote en lihai con cinco o seis mil podemos financiar un lote en lihai en que y coral no son son casos son ventas calmes sólo está cerquita de un dólar lleno está cerquita de una vía principal está cerquita de los centros comerciales estamos a una hora de los parques de disney estamos a una hora de miami o sea con todo tiene todo lo que usted necesita para usted vivir con el tiempo este es un ministro son estos lotes están a están a dos cuadras de este lote este lote costó casi medio millón de dólares porque un lote comercial estos lotes se puede ser una casa puede ser solamente una casa en cada lote de esto se puede hacer más una casa completa con piscina con patio una casa de tres cuartos dos baños dos garajes yo soy sergio jaramillo llevo nueve años de realtor trabajando en el mismo sitio de la florida no me he movido de aquí en esa web de la florida yo ocho años fue para los nueve años de de ser realtor y vender casas apartamentos y lotes en esa web de la florida tengo mucha experiencia estos lotes se venden con la compañía de títulos la compañía de títulos usted le da la plata a la compañía de títulos la compañía de títulos le da el título del lote con 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 una garantía de título que le garantiza que en el lote no se ve absolutamente nada aquí hay un pulis aquí a menos de medio kilómetro hay un pulis hay un centro comercial hay un walmart a menos a dos millas hay un san hay un billet hay una farmacia hay farmacias esto no sea muy organizada es una ciudad muy nueva sociedad casi nuevecita de las últimas ciudades de la florida que hicieron por eso una ciudad muy organizada muy nueva muy segura muy tranquila tiene muy buenas escuelas y para los hijos de escuelas y colegios para los hijos de los niños cualquier duda llamada sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias